¿Has pensado en algún momento que hay personas que están a nuestro alrededor y que por mucho que nosotros tratemos de, no sé, aguantar o tener compasión o no sé, tener paciencia o por situaciones igual, sentimos que no salemos de nuestros cabales, que no podemos controlarnos? Tal vez, no sé, has sentido hoy, yo lo sentí hoy precisamente, estaba hablando hace un momento de esto que todo me estaba dando rabia, que todo me estaba molestando y le preguntaba yo al Señor pero, pero ¿por qué? ¿Por qué si igual no es una situación que yo pueda controlar? ¿Por qué me da rabia? Porque hay tantas cosas en nuestras vidas que tal vez nos generan tanta molestia, tantos malestares y nos pasamos la vida tristes, amargados, aburridos porque porque las cosas no nos salen como nosotros queremos, porque no tenemos el control de absolutamente todo en nuestras vidas. Pues mira que el Señor hoy me puso en el corazón que hay muchas cosas que aún tengo que aprender, que todas esas situaciones que Él coloca son precisamente para que siga aprendiendo y que Él en su eterno amor de Padre me sigue enseñando todos los días y así yo me revele, así yo patalee y reniegue contra todo, esas situaciones van a seguir pasando hasta que yo no aprenda, hasta que tú no aprendas también te van a seguir pasando. Entonces, pídele al Señor hoy, siéntate un momento, tranquilízate y pídele al Señor en este momento que venga con su Espíritu Santo y te regale tranquilidad, paz y entendimiento porque tal vez lo que nos hace falta y lo que nos llena de esa rabia, que todo nos dé rabia sea porque el mundo está lleno de espejos. Entonces, ¿con quién tienes que tener compasión? ¿Con las personas o las situaciones o las cosas que te están dando ese malestar o tal vez es contigo? Tal vez ni siquiera sean los demás, son cosas que tenemos en nuestro interior que aún no hemos sanado que le tenemos que pedir a nuestro Padre que nos ayude a sanar, para que nos deje de atormentar. Dice la palabra de Dios en San Mateo 19, versículos del 17 al 19. Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno solamente hay uno, pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el joven. Y Jesús le dijo, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí la pregunta es, ¿tú te amas? Te amas a ti mismo, como para decir que puedes amar al prójimo y que no te saque la rabia. Puedes amar absolutamente todo lo que está a tu alrededor. Hazte esa pregunta hoy y pídele a Dios que te llene de su amor, de su misericordia. Que te regale esos dones del Espíritu Santo para que tú puedas mostrar esos frutos y que la gente vea en ti realmente el reflejo de Él. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a pedirle a nuestro Dios que solamente Él nos baste para poder continuar con nuestras vidas, para que nada, nada de eso que está a nuestro alrededor nos siga afectando, que simplemente podamos rendir realmente nuestras vidas a Él y que sea Él el único motivo para movernos en este mundo. Vamos a decirle con todo el corazón que Él es lo único que basta. Cuántas veces he intentado darte mi corazón Cuántas veces te he dicho Toma todo el control Y cuántas veces te he fallado Dímelo Señor Cuántas veces he caído Y he huido de tu amor Y qué decir ante ti Si mis palabras son necias y carecen de sentido Qué entregarte Si yo siento que mi corazón Mi corazón está vacío Te entregaré Mi corazón roto Mi mente tan ciega Y la voluntad que tengo de amarte Te entregaré Te entregaré Te entregaré Todas mis heridas Todos mis pensamientos Que en ti se cambiarán Porque yo sé Que tú Que tú me bastarás Que tú Tú me bastarás Que tú Amado Dios no permitas Que por culpa de mi rabia Yo pierda Esa gracia contigo Dios Que Que yo no me aleje De eso que tú quieres Que yo Viva en mi vida Amado Dios Si hay cosas Que tal vez Yo tenga que Seguir sanando Quiero que Me las sigas mostrando Dios Y así Hayan cosas que Me duelan Hayan cosas que Que yo piense Que son injustas Enseñame En esas situaciones En esas personas Que es lo que hay en mi Que no te agrada a ti Y que debo cambiar Señor Que es lo que hay en mi Que no permite Que Las otras personas Realmente Vean Tu rostro Vean que Yo soy Realmente Tu creación Porque yo sé Señor Que Que tú me ves Con tus ojos De amor Pero También Quiero Dios Que el mundo Lo vea Y no para Van a gloriarme No para que Sea algo Para mí Sino para Gloria y honra Tuya Dios Para llevar más Almas a ti Y Una vez más Te entregaré Mi corazón Roto Y mi mente Tan ciega Pero tengo toda la voluntad Señor De amarte Te entregaré Mi corazón Roto Mi mente Tan ciega Y la voluntad Que tengo De amarte Te entregaré Te entregaré Todas mis heridas Todas mis heridas Todos mis pensamientos Que en ti se cambiarán Porque yo sé Te entregaré Mi corazón Roto Mi mente Tan ciega Y la voluntad Y la voluntad Y la voluntad Que tengo De amarte Te entregaré Todas mis heridas Todas mis heridas Todos mis pensamientos Que en ti se cambiarán Porque yo sé Que tú Que tú me bastarás Que tú Y solo tú Me bastarás Amado Señor Toma todo esto Que estoy entregándote En esta canción Señor Y permíteme ver Realmente Tu misericordia Y ver en los demás Con tus ojos De amor y misericordia Eso Que también Tengo que cambiar yo Porque Siempre nos fijamos En los errores De los demás Pero No nos fijamos En los nuestros Y ahí es donde Realmente está Nuestro error Así que Señor En el nombre poderoso Tuyo Te entregamos Todos esos pensamientos Todas esas situaciones Que tal vez El enemigo usa Para robarnos La paz Que tú nos has dado Desde la eternidad Y Te las entregamos A ti Señor Porque sabemos Que en ti Se van a transformar En tu nombre poderoso Señor Amén ¡Suscríbete! ¡Gracias!